de la ciudad de México. Carina, información en vivo y en estos momentos acaba de iniciar el debate para la reconsideración del adelanto de elecciones al dos mil veintitrés. Un debate que se ha hecho esperar y que estaba programado para las diez de la mañana, finalmente ha iniciado casi a las doce del mediodía y en esos momentos la conversista Ruth Luque tiene la palabra en el hemisite. Escuchemos. No puede dar un paso al costado, ella tiene que asumir su responsabilidad política en esta grave crisis que tiene como nombre Dina Boluarte, responsable de las muertes y de toda esta grave situación en la que nos encontramos. Exitosa. Carina, lo que ha precisado la congresista Ruth Luque es que va, le está pidiendo al presidente del Congreso José William Zapata que se dé prioridad a esta moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Asimismo, Carina, poco antes que la congresista Ruth Luque tomara la palabra, Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, señaló que la salida más factible en todo caso era la renuncia de Dina Boluarte, así también se caía el tema de la asamblea constituyente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pidiendo Perú Libre? Como bien lo sabemos, ya desde semanas atrás han señalado que ellos votarían a favor de un eventual adelanto de elecciones siempre y cuando se incluya este tema. Sin embargo, hoy Flavio Cruz señaló muy temprano que lo que ellos iban a hacer es lo siguiente, iban a votar en contra del adelanto de elecciones al 2023 para que se ponga en debate el proyecto en minoría presentado por el congresista Jaime Quito que incluye un adelanto de elecciones además de una asamblea constituyente. Se le preguntó a Flavio Cruz temprano si consideraba que este proyecto en minoría del congresista Jaime Quito iba a alcanzar los votos suficientes y dijo que esperaba que sí. Entonces, vamos a ver, Karina, qué es lo que sucede finalmente en este debate que acaba de iniciar con bastante retraso en el Congreso de la República donde repetimos a poner a votación la reconsideración para el adelanto de elecciones al 2023.